El Cuevas del Becerro y el Estepona Fulbosala han conseguido el ascenso directo a la preferente provincial. El Cuevas ganó a Luma Marbella por 6 a 0 en partido aplazado. Y el Estepona por 5 a 3 a San Pedro en el pabellón de la Lobilla. Los jugadores terminan el campeonato con los deberes cumplidos. Tenemos que estar contentos porque la prioridad era ascender y después intentar ganar una liga. Nuestro trabajo creo que lo hemos hecho bien. Hemos terminado igualado a puntos, con más goles a favor, menos goles en contra. Pero bueno, hemos terminado la liga yo creo que con la cabeza harta. Sí, la verdad que esta liga es un poco extraña porque ha terminado muy pronto. Y bueno, nos quedan todavía dos meses por delante para volver a reunirnos, hablar de los equipos. Pero bueno, seguiremos practicando deporte y cada uno por nuestro lado. Pero seguiremos ahí. Si jugamos la Copa con federaciones, pues mejor todavía. Con estos resultados, ambos equipos acaban empatados en la primera provincial con 50 puntos. Pero la mejor diferencia de puntos y goles en el cómputo particular deja como campeón al Cuevas del Becerro. Mientras que el Estepona tiene una mejor diferencia de goles a nivel general. Bueno, pues sí, era el primer objetivo que nos habíamos marcado, ¿no? De ascender. Un equipo nuevo, ¿no? Tenemos gente veterana, ¿no? De otros años, pero que ya llevaban dos o tres años sin jugar federado. Habíamos tenido tres jugadores de juvenil. Un jugador juvenil que lleva todo el año. Un par de jugadores de la liga local que no habían jugado antes. Entonces no es tan sencillo como ha podido parecer, ¿no? La verdad que una lástima. Hemos acabado segundo con los mismos puntos que el primero, ¿no? Simplemente por la diferencia particular en los partidos y, bueno, desde aquí felicitar Cuevas que ha sido el campeón. Yo creo que los dos equipos desde el principio de temporada se veía que íbamos a estar arriba. Hemos mantenido una línea buena y, bueno, los números yo creo que son bastante buenos. El objetivo del ascenso se ha cumplido y no se descarta la aspiración de recuperar a medio plazo una categoría nacional. Hombre, estar en preferente provincial es la máxima categoría que hay en provincial y te da esa posibilidad de que en años venideros podamos optar a ascender otra vez a lo que es la nacional B, lo que es ahora la tercera división de fútbol sala. Quiera o no, pues intentar de quedar en una buena posición y mantenernos en esta categoría. Y quién sabe si cuando la cosa levante un poquito y haya dinero, pues igual podemos optar al ascenso de una categoría donde no debimos de abandonar porque la verdad es que es muy bonita.